En este vídeo te voy a hablar del famosísimo tema del albur en México. Hola muchachos, soy Kevin y qué alegría volver a encontrarte para un nuevo vídeo donde te voy a hablar del albur, del tema del albur en México, que es todo un tema. Te voy a hablar del albur desde el punto de vista de un extranjero porque para nosotros el albur es un tema extremadamente difícil. Primero, bueno, si eres mexicano claro que sabes lo que es un albur, pero si no eres mexicano o si vienes de otras tierras a lo mejor y no sabes exactamente lo que es un albur. Bueno, el albur es muy 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 cultural de México y también de otros países como Colombia, Chile. El albur es un juego de palabras. Existen albures también en Francia, en otros países, porque son básicamente juegos de palabras con un doble sentido que puede ser, bueno, a menudo sexual. Pero el albur es muy 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 característico de México porque los mexicanos tienen un montón de albures y pues tienen sus propios albures como muy típicos, ¿no? Por eso hace de México un país característico en los albures. Lo que es muy 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 interesante es que, por ejemplo, en México cualquier frase de la vida cotidiana se puede convertir en albur. Por ejemplo, si te hago la pregunta ¿Te gusta el chile? Pues ¿Te gusta el chile? En la vida cotidiana es una pregunta que se puede hacer porque el chile se refiere a la comida picante, pero en un sentido sexual, pues el chile en México también puede significar el pene. Entonces, si te pregunto ¿Te gusta el chile? Significa en un sentido sexual si te gusta el pene, algo así. Entonces, por eso una frase muy 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 en la vida cotidiana se puede convertir en albur. O, por ejemplo, si te digo que ya se descongeló el bistec, es un albur bastante característico de México también. Entonces, frases muy 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 cotidianas se pueden convertir en albures. Y bueno, si te gusta el contenido y si quieres más contenidos sobre cultura mexicana y donde también te hablo de mi país de Francia, pues dale like. Suscríbete justo abajito. Me agradaría muchísimo. La verdad, te doy mil gracias. Ya llegamos casi a los mil suscriptores y por eso la verdad te quiero dar las gracias. La pasamos bien juntos, nos divertimos. Entonces, si quieres formar parte de la familia, con muchísimo gusto te doy la bienvenida. Y en general se considera que en el albur participan dos o más personas porque, bueno, el albur es de verdad un juego. Bueno, es como un duelo que se hace entre dos personas en que, bueno, uno le dice algo al otro y la otra persona le va a contestar. Y entonces es como un intercambio de frases y se supone que tú ganas cuando, pues, la persona a la que te estás dirigiendo ya no puede contestar o, bueno, si comete un error o algo así. Entonces se supone que tú ganas el duelo. O, bueno, cuando tu interlocutor se queda callado y ya no puede decir nada. O cuando, pues, su respuesta no es tan ingeniosa como la tuya. Entonces se considera que él pierde y tú ganas. El albur tiene un significado muy fuerte porque ya, bueno, conforme pasaron los años, cambio un poquito la visión que tenemos del albur. Porque el albur era un juego que se jugaba entre dos varones y, pues, tenía una connotación extremadamente machista, homofóbica. Porque la persona que ganaba el albur, bueno, de los dos varones que estaban jugando, el varón que ganaba el albur se consideraba como el macho de verdad, el cual desempeñaba, por ejemplo, el rol del hombre homosexual activo. Mientras que el que perdía el albur se consideraba inferior en un sentido de que, bueno, era un homosexual pasivo, un homosexual así como muy sumiso, estas cosas. Entonces era una connotación extremadamente machista. Pero, bueno, ya con el tiempo ya cambió muchísimo, evolucionó. Y hoy día, pues, el albur es un juego muy común que se juega, pues, entre dos personas y ya no tiene esa connotación. Solo es un juego de, bueno, hay un ganador, hay un perdedor y ya, no pasa nada. Y, bueno, el juego del albur, entonces, consiste en formar como especies de palabras o de frases dentro de otras. Por ejemplo, si te digo que alguien se llama Benito Camelo, entonces, se supone que, bueno, al principio se supone que es el nombre y el apellido, pero también forma una frase con una connotación también sexual que es Ben y Tocamelo, ¿no? Entonces, en ese sentido, ese sería un albur, bueno, aunque es un albur bastante sencillo, bastante común y no es un albur para nada sutil ni nada, o sea, porque se adivina enseguida lo que significa de verdad. Entonces, bueno, hasta yo lo adiviné cuando me lo dijeron. Y, entonces, los albures se hacen con cosas de la vida cotidiana, nombres de, bueno, de personas o también nombres de lugares. Hay muchísimos albures, hay una variedad extremadamente fuerte de albures, la verdad, o sea, puedes hacer una plática de horas y horas con puros albures si quieres. Y, bueno, aunque como ya te lo dije al principio del video, los albures, bueno, se dan en muchos países latinoamericanos, pero son extremadamente característicos de México, porque México tiene sus propios albures muy típicos, muy culturales, y eso me gusta también. Por eso tenía que hacer un video sobre el albur, porque el albur es como muy, muy característico. Entonces, bueno, no se conoce una fecha exacta para el nacimiento del albur, pero se supone que se dice que existe desde la época precolonial, o sea, desde ya muchísimo tiempo, pero bueno, se supone que ya fueron evolucionando más rápidamente después del siglo XIX. Se empezó a huir mayoritariamente en la región centro mexicana, o sea, en el centro de México. En aquel entonces, en el siglo XIX, pues se empezó a difundir por esa región entre las personas de pocas, de pocos recursos. Y entonces, bueno, desarrollaron ese juego tipo informal. Empezaron a poner reglas, reglas y reglas, y entonces esas reglas formaron un juego. Y entonces, en ese entonces, en el siglo XIX, las personas que practicaban el albur eran las personas que se consideraban sin educación, pobres, marginalizadas. Pero bueno, ahorita, en el siglo XXI, bueno, el albur se usa muchísimo entre todas las personas. Y bueno, que yo use el albur no significa nada de mi condición social. Los albures se pueden usar, bueno, entre todos, según yo, aunque bueno, me imagino que, no sé si Andrés Manuel López Obrador va a usar el albur, pero bueno. Se supone que el albur, ahorita, todos lo pueden usar. Es como muy característico, muy típico. Y se supone que el albur también es un fenómeno muy característico de la Ciudad de México. Pero también se practica en toda la República y también en otros países. Cada región, cada lugar tiene como sus peculiaridades en los albures, sus palabras. Entonces, cada región tiene su acento, su... bueno, cada región tiene sus propios albures. Y el albur es tan cultural que tenemos un verbo derivado del albur, que es alburrear. El alburrearle a alguien significa jugar con alguien haciéndole albures. Por ejemplo, a mí me alburean muchísimo y hasta yo me albureo a mí mismo, a veces sin darme cuenta. Entonces, bueno, el albur es, como ya te dije, es un juego oficial. Entonces, como cada juego oficial tiene muchas reglas, entre las cuales el objetivo del juego para ganar es evitar que tu contrincante, bueno, la persona que desafías, pueda contestar con otro albur. Esa es la meta, el objetivo. Y otra de las reglas, que no es muy oficial, pero bueno, si el albur tiene rimas, es muchísimo mejor. Porque suena más elegante, suena más bonito, ¿no? Un albur con rima. Pero no es obligatorio. El albur, para ser albur de verdad, tiene que tener dos significados. Un significado cotidiano, un significado general. Y otro significado que es más sexual, más sutil. Por ejemplo, si te digo el albur techo blanco. Techo blanco tiene el significado de, o sea, un techo blanco. Y tiene otro significado más sexual, más sutil, como más oculto. Y entonces eso es un albur, por ejemplo. Pero bueno, solo es un ejemplo porque hay muchísimas frases larguísimas que pueden ser albures. Con el albur se puede, pero eso tampoco es obligatorio, se puede agregar gestos, expresiones. Pero bueno, como en un juego oficial, las personas no se pueden mirar a los ojos. O sea, no sirve de mucho hacer expresiones y ademanes. Bueno, hay también un concurso nacional del albur con reglas muy oficiales. Entre las cuales, bueno, para alburear a la otra persona está prohibido insultarla directamente. Y tampoco tiene mucha gracia. Porque el objetivo principal del albur es hacer, bueno, que no entienda la otra persona. Y hacerlo tan sutil que no puede captar la otra persona. No se pueden usar palabras feas. No se pueden usar palabras groseras. Por ejemplo, si te digo vete a la verga, eso no es un albur, solo es un insulto, ¿no? Y bueno, en caso de que se usen insultos, hay una descalificación inmediata de la persona que use un insulto. Para no perder, se debe, bueno, la otra persona debe contestarle a la persona al albur en menos de 5 segundos si no pierde. O sea, tienen que inventar albures muy sutiles, muy ocultos, muy así como muy buenos. Pero en menos de 5 segundos, en esa es la dificultad. Tienes que como improvisar, pero hacerlo bien, ¿no? Y clarísimo, otra de las reglas oficiales del concurso nacional del albur es que no se pueden repetir dos albures seguidos. Los mismos sería demasiado fácil, ¿no? Entonces, bueno, a mí como extranjero me cuesta bastante ese tema del albur, pero bueno, como a todos los extranjeros, porque hasta a los mexicanos a veces les cuesta un poquito porque el albur es tan sutil a veces que te cuesta entenderlo. Entonces, yo en el concurso nacional de albures enseguida yo perdería. Yo no puedo con este juego, yo soy malísimo en eso, pero me gusta muchísimo aprender sobre este tema porque se me hace muy cultural. Y yo soy experto en alburearme a mí mismo sin darme cuenta a veces. Por ejemplo, te voy a decir lo que dije a unos mexicanos sin darme cuenta de que era un albur y ellos sí me lo hicieron saber. Cuando llegué a México, bueno, platicamos así de las costumbres de nuestro país. No me acuerdo exactamente de la situación en la que estábamos, pero yo me puse a decir, Bueno, que a nosotros en Francia en general no nos gusta comer parados como lo hacen en México en las taquerías, por ejemplo. Que lo de comer parado no es algo cultural como aquí. Y entonces alguien se empieza a reír y yo me estoy preguntando, o sea, ¿por qué se ríe? O sea, yo no dije nada malo. Yo no estaba al tanto de que parado también significa otra cosa en otros sentidos, en otros contextos. Y entonces la persona me contesta, ¿a poco no comen parados en Francia? Y yo estoy como, pues no, no comemos parados, que eso no nos gusta, no es la costumbre. Y entonces yo le sigo al albur, pero sin darme cuenta, porque o sea, para mí, bueno, para mí esa frase solo tenía un sentido. Y entonces por eso es muy, muy, muy chistoso, porque después me explicaron y todo eso. Y qué pena, pero bueno, es muy interesante. Y a los mexicanos les encanta ver cómo los extranjeros no entienden los albures o se alburean a sí mismos, como yo lo hago a menudo. Pero también se me hace muy interesante porque también permite compartir, intercambiar cultura. Y ya, bueno, al principio me iba muy, muy mal con el tema de los albures. Y bueno, sigo con dificultad porque el albur, yo siento que para entender bien los albures hay que ser mexicano. No, no hay otra forma. Ya voy bastante bien y ya le voy agarrando más la onda y todo eso. Entonces ya estoy como un poquito más metido en ese tema. Y la verdad es que cuando ya me enteré del tema de los albures, que a los mexicanos se les encanta hacer albures. Yo en cada plática que tenía con algún mexicano, yo estaba concentrado en hablar bien. Bueno, para que no haya doble sentido en lo que decía. Y siempre estaba analizando lo que decía la otra persona para ver si no me estaba albureando para, bueno, para darme cuenta. Y entonces como que yo me ponía paranoico, me hacía paranoico porque en cada palabra veía un albur cuando la persona no quería alburear. Entonces estaba como muy así como paranoico, pero bueno, solo es cuestión de acostumbrarse, ¿no? Y bueno, existen albures muy, muy, muy obvios. Ya te dije que uno de los objetivos de los albures es que sea sutil y que no lo entiendas. En este, bueno, en esto está el chiste. Pero bueno, hay albures muy, muy, muy obvios que para mí no son albures. Por ejemplo, si te digo quisiera hacer hambre para darte tres veces al día. Eso es tan obvio que para mí no es un albur. Eso es demasiado, o sea, es demasiado obvio. A mí me gustan los albures muy sutiles que te permiten entender más de la cultura y todo eso. Y para mí los albures tendrían que ser patrimonio inmaterial de la cultura mexicana. Porque me gustan los albures y son extremadamente culturales. Por eso tenía que hacer un video sobre los albures, ¿no? Por eso tienen que ser orgullosos los mexicanos. Ustedes, si son mexicanos, si ven este video, tienen que ser orgullosos de los albures. Que de verdad, o sea, son muy chistosos. Y eso hace como toda la cultura también de México. Lo que me gusta muchísimo. Entonces, bueno, si quieres decirme un albur en los comentarios. Que no sea muy, muy obvio para que no lo quite YouTube por cuestiones sexuales. Es hora de enseñar tu talento en albures. Yo te leo en los comentarios con muchísimo gusto. Y muchísimas gracias por ver el video. Siempre es un placer compartirte cosas y hablar de mi experiencia. Nos vemos en otra ocasión para otro video. Hasta luego, muchachos.